Llámame Dave, marica, no tengo... Pues tu chico, Dave1, chico. Estaré el 13 de junio, dándolo todo en Estereozona, en el NextFace, ¿vale? Haciendo unos temas de Velocity's Man, y tienes que chequearlo y seguir ahí. No pasa ese tema, tío, no pasa ese tema. Las tienes? Pues ven. Faroles? Pues ven. Ya veo, eres un fake y mis cartas no quieres ver.